hola bienvenidos a mi canal espero tenga un buen día buena tarde buena noche mi nombre es denis el día de hoy les traigo el reto entre amigas ya me duele la garganta porque he hecho bien muchos vídeos los estoy grabando todos para poder pintarlos con calma y subirlos y el día de hoy vamos a hacer el del reto entre amigas o mujeres de poder como yo les llamo woman power como yo le hago o retos freebie savings o retos gratis como quieran llamarle y empecemos con este que sería el mío yo siempre me pongo 2 dólares las dos veces que lo juego juego el mío 2 y la otra la voy a pintar acá ya llevamos 12 ya terminamos una hilera pero bien 11 12 13 y al final juntamos 30 son 6 12 12 24 y 6 30 terminar este de mi amiga silvia que se llama aprendiz del ahorro ella lo regaló cuando no me recuerdo pero ya tiene mucho y serían 246 4 8 y 19 son 9 dólares 2 yo lo que estoy haciendo es jugar 4 5 6 7 8 9 ya terminé ya terminé otro reto el de marina y vamos a poner terminado 7 24 o sea yo no le pongo de junio y para la próxima comenzamos esto yo lo dividí en dos caras la primera semana juego uno los unos y la segunda semana juego dos esta vez nada más va a ser uno por quincena porque mi presupuesto es limitado hay gente que lo juega por semana hay gente que juega por carpetas yo nada más tengo a 12 personas ahorita cuando termine voy a cambiar algunas vamos a terminar este también en la jolotito que sería uno o terminamos dos el de silvia y este de aquire de cosme twin design ella tiene un canal aquí en youtube y también tiene su página en el de silvia y creo que tiene algo de cofi hay con fin hay no recuerdo pero tiene una página algo de cofi no recuerdo no estoy muy familiarizada con eso pero también tiene que la puedes apoyar ahí y serían uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y así es podrán decir hay es bien poquito miren son 10 más nueve de silvia son 19 de contarles son 10 de este reto de la jolotito nueve de silvia y fueron seis de marina o sea ya son 25 y si le vas juntando y vas terminando se hace un dinerito y aquí está sería 5 6 7 8 9 10 muy bueno cuando vamos a terminar este y voy a empezar lo que es de lo bien light en 60 voy a jugar dos dólares voy a poner dos dólares de cd 12 que a este reto nada más le voy a poner hasta aquí 20 dólares son sin 5 10 15 20 20 dólares no más 20 dólares que para que no sean tan grandes son dos y aquí está uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho es 5 6 7 vamos a ser el de nuestra amiga natalie flomi a mí me gusta mucho su canal ella es una persona súper organizada y detallista a la hora y miniculosa ay no la puedo pronunciar meticulosa o sea es una persona a ella le cuadran siempre sus cuentas digo no es que me sorprenda es una mujer inteligente pero a lo que voy es que yo a veces hago mis cuentas y mi presupuesto y digo en esta tienda voy a gastar 50 dólares y siempre me paso o me falta o me sobra o sea yo le calculo pero a veces no vamos a poner uno dos y ella tiene su vídeo también es el reto entre amigas esto lo dio por sus 300 amigos o suscriptores y llevamos tres seis siete ocho nueve diez once son cinco seis siete ocho nueve diez y me gusta mucho su ver sus vídeos de presupuesto que hace no tiene una letra bien chiquita bien bonita yo tengo la letra bien grande a mí me gustaría que me de un renglón fueran se dividiera uno en dos para que estuviera así yo tengo la letra muy grande y ella tiene una letra súper bonita y luego bien paciente hace sus cuentas explica todo y luego pone esas frases bien bonitas no está súper padre el canal de ella deberían ir a verlo en la cajita de descripción se los voy a dejar y con esto cerramos esta semana fue un vídeo bien rápido porque está haciendo bien mucho calor y estoy bañada en sudor y quiero prender los abanicos ya aprendí el apague el otro porque en el del scooby se oye bien feo se oye feo eso entonces dije no vamos a hacer este y por esta semana sería todo con lo del reto entre amigas y para la siguiente seguimos con la segunda parte nos vemos a por cierto si están interesados en algunos de mis retos bien el comercio mi tienda se llama dar moon el lc en éxito si estás interesado yo sé que algunos les molesta pero es mi canal y es mi promoción ni siquiera la pagan así que es gratis y gracias pues a la gente que me ve da like comenta y si se quiere suscribir pues lo hace ahí en los retos entre amigos del mes de junio de la segunda semana de la segunda quincena hice puse retos gratis pero creo que no los notaron pero ahí hay por si están interesados están unos viejitos que había puesto y hay unos nuevos van a tener que abrirlos para ver cuál es el nuevo así que nos vemos ahora sí